Si hay este sueño que te perdí Que en verdad ya no te tengo Cuanto quisiera cerrar mis ojos Y empezar de nuevo Será posible un día olvidar Aquel romance apasionado Será posible un día decirte Que por fin ya no te amo Lo duro mucho mi amor Es como ver un pez del mar Poder volar Y aunque te deje de amar Es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer También se engaño a olvidar Esto que siento Porque eres tu niña querida El amor a quien yo amo Y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor Que me dejaste en mi interior Cuando te fuiste? ¿Quién inventó el amor? Debió dar instrucciones Para evitar el sufrimiento Me llamo en mis venas La magia de tus besos El fruto de este amor Lo veo como muero En fin de la volada Tú saliste de la hora Hoy por ti yo estoy sufriendo Aprendí a amar Estando a tu lado Me enseñaste a querer Hiciste un daño Fuiste mi profesor En el amor Y en tus clases de amor No me enseñaste de lo malo Si me enseñaste a querer También enséñame a olvidar Esto que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo Y a quien quiero ¿Sabes? Te amo tanto Que me da miedo Porque me da miedo No, no, no Let me find out Será tu ego Que te empujo Otro hombre con dinero Y si es así Pues trataré de desinarme Por completo Ay Dios Serán tus cartas de amor La soledad Que me hace recordarte Por las maderas Que tú veías Tan ansiosa Tomando café Si eres mi amor La única meta Fue lograr Tenerte aquí Y de la ilusión Y de la ilusión Y de la ilusión Te fuiste Te fuiste Tanto el amor Yo soy uno de ellos Porque sufren por ti Papá me dijo Que no llores por mujeres Y por ti Eso es lo que hago Show me how to forget you Oh please Esta noche quiero volver a ver ti Vivir contigo Una aventura Esta noche quiero volver a ver ti Vivir contigo Una aventura No Esta noche quiero volver a ver ti Vivir contigo Una aventura Tien"? Si Seguido Gracias.